Rafael Ramírez, ex ministro de petróleo de Hugo Chávez, dijo Tenemos que prepararnos para revocar a Maduro Bueno queridísima familia bonita de YouTube, así mismo como lo han y están escuchando Este señor quiere un cambio ya mismo en Venezuela, para que los venezolanos tengan su libertad tanto esperada por tantos años Está aquí hablando sin pelos en la lengua Familia bonita les deseo que tengan una feliz navidad y próspero año nuevo, que papito Dios los bendiga El ex presidente de la petrolera estatal PDVSA manifestó desde el exilio que los militares deben de dejar de meterse en la vida política del país Aunque consideró que van a ser protagonistas del cambio en Venezuela Mis queridos oyentes, esperemos que se haga realidad esto que está diciendo Ramírez Para que así se acabe ya el sufrimiento del pueblo venezolano Las humillaciones y que todos los emigrantes regresen a su patria con sus familiares Rafael, ex ministro de petróleo de Venezuela, volvió a referirse a la crisis que atraviesa su país Y no está nada contento con todo esto Quiere ya que Patén a Nicolás Moro fuera Este señor era chavista y tiene un pasado allí Pero a pesar de todo eso, apuntó contra Nicolás Maduro Por el drama humanitario que vive el pueblo venezolano Mi querida audiencia, hasta los chavistas se están retirando, abandonando, dejando solo al jefe del chavismo Que hoy se ha convertido en el líder madurista Ramírez está en el exilio Pero dio una entrevista El ex funcionario chavista sostuvo que los venezolanos deben prepararse para sacar a Maduro Moros Claro está que de la presidencia, echarlo afuera del palacio de Miraflores Y es allí que tendrá que escapar, como su compadre Evo Morales Jaime Que huyó, ya que si se queda allí, el pueblo podría atacarlo Estaría yéndose a vivir a Rusia, Cuba, Argentina, Irán o Turquía El ex funcionario insiste que hay que prepararse para revocar a Nicolás Maduro Y señaló que no necesariamente hay que esperar la mitad del periodo Para revocarlo, aseveró que si las fuerzas políticas se ponen de acuerdo Podemos hacer un gran movimiento nacional para reclamar un derecho que está establecido En la constitución, el pueblo venezolano tiene derecho a revocar a un pésimo mandatario como este Y sería por una vía democrática, es decir, válida Se puede hacer y tienen que hacerlo Si Bolivia lo hizo, ¿por qué Venezuela no? Claro está que se necesitaría el apoyo militar Familia bonita, les deseo que tengan una feliz navidad y próspero año nuevo Pido a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes En agradecimiento por el apoyo que dan a este su canal informativo Que papito Dios los bendiga Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video